Woh, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh, oh, oh, oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene nos trabaje ¡Gracias! 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 ... Gracias por ver el video.